Es un sector público que tenemos que mejorar su remuneración. Como Ministra de Educación es un compromiso que tengo y estamos trabajando para ello, para mejorar las condiciones de nuestros profesores. Sabemos que hoy día hemos mejorado la primera escala magisterial en un año, la primera escala salarial en 28%. Es bastante que cualquier otro sector que se haya mejorado. Y vamos a seguir mejorando. Hemos planteado darles a los profesores una estructura del incremento salarial en los próximos años, para que ellos sepan que esto es real y es un compromiso del Ministerio de Educación. Pero además de eso, de un incremento de una estructura salarial, también hay una mejora en su formación. Porque como dije, no se trata de pagarles más, sino también de tenerlos mejor formados y atraer a la carrera del magisterio el talento que queremos para formar a nuestros estudiantes. Porque todo esto se traduce en que queremos una educación de calidad. Queremos a los mejores profesores en la carrera magisterial. Y tenemos profesores muy comprometidos. Muy buenos. Tenemos profesores muy buenos, a los cuales yo he visto que se van a las zonas más difíciles, a las zonas más lejanas del Perú, a esas zonas rurales, a las zonas de Braem, en condiciones difíciles, muy difíciles. Porque las brechas que tenemos no solamente es en mejorar los salarios de nuestros profesores, sino en las condiciones en las que trabajan. Ahora, Ministra, una cosa que sí nos preocupa y que hemos reclamado son los planes alternos. No puede ser que los chicos se queden dos meses sin clases y no haya una solución, un plan B. No sé si nuestra propuesta será naif, pero así como existe la reserva militar, no puede haber una reserva educativa que los profesionales de distintas rubros tengan una capacitación pedagógica y que sirvan como voluntarios en épocas de huelga o que la educación por Internet sea monitoreada por distintas personas que tienen la capacidad. Hay mucha gente dispuesta a colaborar sin despreciar ni ningunear los reclamos de los maestros, que siguen siendo válidos, pero los que no pueden pagar el pato de esta historia son los niños. Patricia, por norma, vamos a hacer, digamos, así, vamos a hacer académicas. Por norma, cualquier profesor que vaya a la huelga, si hay una huelga, debería de haber, hay estas listas, estos padrones alternos que deberían de atender. El servicio educativo no se debería suspender en ningún momento por ningún tipo de huelga. Las regiones deberían de tener esos padrones que no los tienen. Entonces, los estudiantes no deberían haber sido las víctimas de estos espacios tan prolongados de pérdida de clase. Hoy día, que ya deberíamos empezar con los despidos, porque esto no es amenaza, esto no es castigo, esto simplemente es consecuencia, y los profesores lo saben muy bien, de los actos que han venido. Esto es, no asistes, hay descuentos, y después del descuento viene el...